hey muy buenas banda de youtube estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión pues les voy a mostrar cómo actualizar el clon hero a una versión pre alfa de lo que sería ya la batería para poder jugar con la batería ya sea de guitar hero o rock band así que pues bueno en la descripción del vídeo les estaré dejando un link a media fire para que se descarguen el instalador de el clon hero launcher vamos a ocupar un launcher de clon hero para poder actualizar este yo les recomiendo que antes que nada de todo esto hagan una copia de seguridad de su clon hero copen todas las carpetas a excepción de la carpeta de canciones o en dado caso que también quieran copiar la de canciones por cualquier cosa háganlo ok una vez este que nos cargamos el instalador lo vamos a instalar como cualquier otra cosa este yo no lo descargo ni lo instalo porque pues ya lo tengo este una vez instalado nos va a dejar este archivito que tenemos aquí en pantallita no poner aquí que es el clon hero launcher ok ustedes cuando lo abran la primera vez les va a pedir al principio en que busquen el directorio de el clon hero vale ustedes van a buscar el directorio del clon hero donde ustedes tienen no lo tienen guardado en mi caso pues es aquí en este equipo vamos a irnos a acer y archivos de programa y clon hero win 64 a ustedes en el launcher les va a pedir que busquen la ruta en este caso pues es donde lo tengan ustedes guardado vale ya una vez que les haya dejado o hayan puesto más bien la ruta o el directorio del clon hero vamos a proceder a hacer lo siguiente para este caso me voy a meter yo a la concha lo que lo primero que vamos a hacer ya una vez puesto el directorio dejen que me abra primero permiso así ya ok aquí estamos ya nos va a aparecer esto después de que pongamos el directorio vamos a irnos aquí a la pestañita que dice settings y vamos este apó a palomear todas las todas las casillas vale después de irnos a configuración vamos a ir al a la pestaña que dice updates aquí en la pestañita de updates vamos a seleccionar la versión aquí en la en la casillita vamos a seleccionar la opción que dice master ok una vez que le den en la de master le van a dar en descargar va ya este ya que se descargue les va a aparecer este cuadrito que tenemos aquí que dice verify file integrity a inglés 10 de 10 vamos a darle aquí y va a empezar a verificar estar en los archivos del juego ya una vez que los verifique o que ya estén verificados lo único que quedaría pues va a ser darle en play cuando estén descargando la versión master o sea así se llama la versión este la versión 24 del clonero este hay veces en las que algunos este no les va a tardar un poquito ya es muy dependiendo de la velocidad de su internet en este caso o de su computadora ok no se desesperen el si se descarga así que no hay ningún problema por eso ya hecho esto pues ya podemos jugar cabe resaltar que no vamos a poder iniciar este el clonero desde el icono que luego tenemos aquí en el escritorio tenemos que iniciarlo igual desde el clonero launcher para eso pues solamente le vamos a dar en play va este bueno vamos a darles una prueba de cómo se jugaría yo les recomiendo que antes que nada conecten sea su receptor de la batería de play o conecten su receptor de xbox para jugar con la batería o la conecten antes de iniciar el juego porque la primera vez que me metí no me no me leía no más bien no agarraba mi batería yo juego con una batería de play ok vamos a darle a iniciar aquí en el botoncito de play para que inicie el clonero yo voy a esperar tantito voy a bajarle el volumen entonces vamos a esperar a que inicie el pinche y clonero voy a bajar el volumen porque si no me va a meter copyright de este youtube y no quiero que me desmonetice en el vídeo vamos a esperar a que inicie aquí el clonero que se está tardando bastante la verdad no sé por qué ok listo ok vamos a mover mezclador de volumen antes de que inicie el clonero porque si no así me va a apretar y desmonetizar el vídeo vamos 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 al cero listo ok una vez aquí este dirán ustedes a pero cuando por decir le dan el inicio con la la batería quieren jugar alguna canción digan ustedes a me lo deja solamente en guitarra y bajo que puedo hacer bueno como todo vamos a darle igual en el inicio vamos a darle en controlador vamos a mover y hasta que diga batería listo ahora para configurar los los este la batería vamos a presionar espacio en nuestro este en nuestro teclado y aquí y aquí pues es donde vamos a a configurar cada uno de de los colores de la batería no por así decirlo ya una vez configurado sólo le queda dar en down este para configurar el pedal es aquí donde dice to kick aquí en esta parte ok en este apartado aquí ya ustedes este van a poner los colores ya sea el verde rojo amarillo azul o naranja y pues bueno yo no tengo conectado el receptor por eso no me aparece la casilla de de mi batería ok una vez hecho eso pues ya este vamos a poder jugar vamos a escoger alguna canción este no sé o sea voy a poner este la que sea como ven ya me dice batería experto listo y bueno ya vamos a este a poder jugar a nuestro clon hero con la batería creo que de momento no se guarda el score de la batería este no sé por qué no se guarda de momento yo estaba jugando unas rolas pero no se me ha guardado entonces pues creo que ya en futuras actualizaciones pues ya estarán arreglando eso cabe resaltar como les decía es una pre alfa de la próxima actualización que se viene pero pues ahorita ya está la batería y si quieren darse este un pequeño este un pequeño un pequeño que moda acá con la batería pues ahí está en adelante para que puedan jugar como ven en pantalla podría estar reproduciendo el gameplay con el voto activado de lo que es la batería la verdad está bastante bien jugar con la batería no hay retraso como tal ni con las inalámbricas entonces se puede jugar bastante bien bueno banda pues creo que sería todo por este pequeño tutorial sobre clon hero espero les haya servido y como les decía aquí en la descripción del vídeo están este los links para que se descarguen el clon hero launcher y los pasos a seguir también están en la descripción si se confundieron en algo por favor pausen el vídeo y regresen a esa parte para que todos les salga de manera correcta bueno sin nada más que decir se despide su amigo diego y nos vemos hasta un próximo vídeo en la descripción del vídeo todos los links tanto los links de mis amigos de clon hero y créditos a nico mh por este tutorial nos vemos hasta la próxima ahí